Buenos días, ¿qué día creen que soy? Otra vez día de inspección, vean que me está tocando esperar otra vez horas de horas Bueno, ya un inspector pasó antes de que yo llegara y estoy esperando otro Pero la verdad me parece insólito que a uno le digan que uno tiene que esperar como 7 horas, no, como 5 horas, yo no sé Le dicen a uno de 9 y media a 3 y media, entonces uno tiene que esperar todas esas horas a ver a qué hora viene Es prácticamente perdido un día entero de trabajo, pero bueno ¿Qué les digo? Estaba aquí viniendo a mi carro a esperar a ver si venía el otro inspector Porque como pueden ver está nublado, está como chichando un poquito Y miren lo que me encontré, bueno aquí es un basural, vean por ahí, ya cala Pero miren lo que encontré en el piso, ahí, eso, ¿ven? Es una peluca, yeah A mí se me hace que aquí hubo una pelea de locas y se deschongaron y aquí dejaron el... Dejaron la peluca Lo bueno es que el mío es natural Este, nada, ¿qué les digo? Ya después tengo que ir a... Tengo que ir a hacer unas... ¿Qué tengo que...? Ah, tengo que ir a la corte a dejar la licencia de matrimonio Que según yo la tenía que entregar hasta después del matrimonio Y ayer me llamaron y me dijeron No, tienes que entregarla antes, así es que tengo que ir a eso Y voy a hacer un par de llamaditas a una amiga Que hasta el día de hoy no me contaste el teléfono No le puedo entregar la invitación, así es que espero que hoy sí Y ya, nada, este va a ser mi día Eh... Nada, hablamos, besitos, mua, bye What's up, I... I had to do some stuff Lo que fui a dejar una invitación a la casa de unos amigos Eh... Me mostraron a su baby Que tiene como seis meses Muy linda Y después vine a entregarle la invitación A uno de mis mejores amigos Que es Tony Les voy a presentar, ahí está Hey Tony Mucho gusto Casi mucho Él es uno de mis mejores amigos de hace cuantos años, cuánto tiempo que nos conocemos Como... Tengo que ir para dejar una invitación más Y después a la casita, si Dios quiere, tengo que ir a preparar la cena Y nada, ya vemos, ya vemos qué pasa después Bye Chao See you later Hey See you later Bye Bye Hola, ¿qué tal? Todo lo demás Todo lo demás Todo lo demás ya está más que listo Ready to go ¿Qué te voy a hacer? Yo lo hago Ya lo puse en un solo lugar o algo así pero quiero comprarme eso yo sé que en el Bed Bath & Beyond lo están vendiendo yo creo que cuesta como más o menos $50 dólares que la verdad me parece carito pero tengo un cupón de 20% así es que pues en algo me amortiguará el costo sin embargo lo voy a ir a ver a ver si me gusta y si lo compro pues ahí se ve hola hola que día creen que es hoy día de fútbol aquí están los chicos jugando ya de hecho ya terminó pero pues que creen que me fui para el Bed Bath & Beyond le estaba diciendo que quería comprarme unos espejos de esos vanity mirrors pero la verdad que ya no lo compré porque pues ya lo fui a ver y primero no lo pude probar porque no estaba prendiendo el foquito así es que no pude verlo exactamente aparte que la esa ampliación de al 10 pues la verdad que creo que es demasiado no necesito algo tan grande luego vi otro que costaba como $40 dólares y que era uno que se doblaba que tenían unas tapitas que se doblaban pero tampoco me me llamó tanto la atención porque era demasiado demasiado grande y la verdad es que yo no tengo tanto espacio entonces pues nada ya no lo compré y bueno no sé a lo mejor me animé a usarlo después pero si compré un producto que había escuchado pues en otros videos que se llama EURSEALER que es para sellar bolsas plásticas ya voy a estar haciendo un videito de de esto a ver que tal funciona lo tengo que probar primero pero nada no pasa nada les cuento que es una más bueno aquí la vista muchachos pues hay nada que les digo aquí está mi amor acaban de terminar de jugar el partido y parece que bueno se divirtió Betty ¿te divertiste? jajaja bueno si se divirtió yo también me divertí bastante y nada eso les cuento por ahora vayan a hacer otro día y a ver que pasa bye no me olvido decirles ven a ese niño que está ahí me causa una ternura impresionante porque tiene un parecido extra hi tiene un parecido super super extraordinario con una de mis sobrinitas que es la menorcita y la verdad es que me causa mucha ternura ay no lo miro la verdad es que extraño mucho a mi sobrinita pero siento que habla igual que ella que hace los ojos igual que ella la verdad es que me causa mucha mucha ternura pero nada este les quería comentar eso ya ahora si ya me voy porque aquí los chicos ya terminaron de jugar y todos por allá así es que ya nos vamos para la casa saludos bye that's my brother hey what's up look what I have mmm so les voy a estar mostrando en otro video este color del lips ay la verdad que odio mucho que no se vea muy clarito ahí se ve mucho mejor que tal que les parece es un lipstick que acabo de comprar en otro video les digo cual es y que tal me parece nada que les cuento ya estoy simplemente a 7 días de la boda estoy súper emocionada y nada acabo de venir a comprar algo porque mañana es el cumpleaños de mi papá así es que nada quiero comprarle algo y para eso vine a así es que nada espero que déjeme asegurar que no me está olvidando nada en el carro pues no no me estaba olvidando nada solamente quería asegurarme de eso y pues nada les decía mañana es el cumpleaños de del mío padre y entonces este quiero pues ver si le encuentro algo un regalito pequeño y a ver si más tarde le puedo comprar un pastel un pedacito pastel aunque sea que siempre en los cumpleaños es algo especial ahí está cool así es que a ver si encontramos algo y ahí les estoy contando después el chismecito ok hablamos adiós guys que creen acabo de salir de la tienda después de como mil horas de estar ahí estaba buscando algo bonito y la verdad es que no encontraba pero bueno al final encontré un saco un abrigo muy 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 precioso muy elegante tuve que pedirle al señor que me hiciera el favor de probárselo para ver si ese era el que le iba a quedar a mi papá y bueno el señor muy encantado muy amoroso me hizo el favor de probárselo y le quedaba bien así es que pues a mi papá va a quedar igual de bien y nada ahorita me voy a dirigir a la pastelería a comprar un pastel rapidísimo y me voy para la casa así para la medianoche cantarle el happy birthday a my daddy y luego les estoy mostrando el cop que le compré besitos estamos aquí celebrándole cumpleaños a mi papá jajaja 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 vida y les cuento que acabe de venir al food basics a comprar unas bueno la la cidra así que yo no sé qué cuestión que a por cierto que les parece mi maquillaje sigo probando todavía para para la boda pero bueno lo que les digo es que onda con los food basics entraron en quiebro que miren nada más miren eso está absolutamente vacío todo es el colmo son varias varias filas por las que ya he pasado y está absolutamente vacío las partes de frozen food dairy everything is like mc nada más ven acá todo esto vacío que alguien me explique qué pasó está en qué hora se van a cerrar las tiendas igual que pasó con paz mar o qué onda porque la verdad esto es medio inexplicable pero bueno nada me parece algo medio raro sólo les quería compartir es y mostrarles porque esto es como el tercer food basics al que voy que está básicamente vacío y pues nada es algo que me llama la atención simplemente y quería compartirlo conocer díganme qué opinan hola estamos aquí en buscando lugares donde nos vamos a ir a tomar las fotos y como ya estamos sólo a cinco días de la boda entonces pues tenemos que ver qué onda no estamos aquí en un lugar muy lindo que es el castillo de lambert está muy muy bonito en el día también amerita la verdad para fotos está bastante bien ahí está mi papá y mi futuro esposo y pues nada fuimos ahorita a la montaña también y pues estaba bien estaba bonito también pero yo creo que está como que la opción que más nos nos llama vamos a tratar de ir a buscar ahora otro parque y a ver qué decisión tomamos ya les estaré sorprendiendo ese día vamos a tratar de ir a buscar ahora